Gracias por la victoria, cuatro partidos consecutivos, ganando. Sí, bueno, contenta de haber sumado un triunfo más para el equipo, ¿no? Ustedes son las campeonas actuales, ¿cómo manejar esta situación? Bueno, obviamente que tenemos que salir con todo en cada partido, que no debemos de confiarnos, pues, ¿no? ¿Y qué le dicen, Natalia Mala, sobre esto, cómo manejar la situación? Bueno, que a ningún equipo debemos de subestimar, que tenemos que salir con todo, ahora que los equipos cada vez se van reforzando más, ¿no? ¿Y se viene el partido contra la Unión Vallejo la próxima semana? ¿Has podido observar algo de ellas? Bueno, hemos visto que no tienen ningún jale, bueno, Azorita, la verdad no sabemos cómo están jugando, Azorita no la he visto. ¿Cuál es la base del Vallejo para este...? Bueno, como siempre, igual salir con todo, ¿no? Muchas gracias, Miriam. Ya.